El camión de la basura Habrán cambiado el día Mierda Un momento Esperen un momento Creí que me olvidaban No se preocupe No olvidamos Una obra de arte americana ¿Cree que la han inventado los japoneses? Ni hablar Fuimos nosotros Nos habíamos quedado atrás Pero nos recuperamos Me gustan los Cadillac ¿Le gustan? Pues venga para acá hermano Y mire este Cadillac Le va a encantar Esto es estilo y belleza Cómodo, ¿eh? Ya sé lo que va a decir Es plástico Pero créame El cuero es poco práctico El cuero es caliente Incómodo Cruje Todos son molestias Mire cuánto espacio para la cabeza Un hombre como usted No tendrá problemas ¿Oye el motor? Como la cedra Eso es potencia Eso es eficacia ¿Sabe lo que más me gusta? ¿El qué? El precio ¡Un momento! ¡No se puede convertir así! Hola chicos ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas, güey? Trabajando, ya sabes Cebri ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡No se puede convertir así! ¡Ben 226-6463 10anni Bueno, ya sabes ¿Qué tal? Gracias por ver el video. 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 A lo mejor tenían razón. ¿De qué es el sándwich? Tú me investigues. Papá, ¿pasa algo? ¿Qué hace aquí el helicóptero militar? Me dijiste que no volverías a irte. No me voy a ninguna parte. ¿O prometes? Lo prometo. No. 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 ¡Gracias. Harrison, Harris, rodead la casa. John. John, ¿estás ahí? John, sal de ahí. Soy Kirby. Lo sé. Silencioso y felino, como siempre. Más me vale. Usted me entrenó. Estoy perdiendo práctica. ¿Qué pasa? Jenny, ¿qué tal? Hola. Oye, tengo que hablar con tu padre. Sí. ¿Trae una orden? Muy graciosa. Jenny. Vale. John, tenemos un problema. Alguien está matando a tus hombres. Habían cambiado de nombre. Debió haber una filtración. Lawson, Forrestal, Bennett... han muerto. ¿Quién ha sido? Te has hecho enemigos en todo el mundo, John. Podrían ser los sirios, los sudamericanos, los rusos o un grupo de terroristas. Y te van a encontrar. Aquí vamos a llevar una vida normal. La llevarás, te lo prometo. Voy a la ciudad para coordinarlo todo con el FBI. Cogeremos a esos bestias antes de que te localicen. Mientras tanto, Jackson y Harris se quedarán aquí contigo. ¿Son buenos? Desde luego. Pero no tanto como tú. ¿Es grave? No te voy a dejar, si eso es lo que temes. Entonces no es grave. Te encuentras muy mal. No te preocupes, no tiene importancia. Voy al cobrecido por mi rifle. Vigila bien. Van a venir. Recuerda que estás en la dirección del viento. La corriente los puede descubrir. ¿El viento? ¿Crees que a lo mejor podría olerlos? Yo los olí. Oye, Jenny. Tú vete a tu cuarto. Y no aparezcas. Yo vuelvo enseguida. La corriente los puede descubrir. ¿Dónde está? Cálmese, hombre. No podemos hablar de negocios si me está apuntando con un arma. Su hija está sana y salva, mayor. Que siga así depende de usted. Mi pueblo tiene una cuenta pendiente con usted. Si quiere recuperar a su hija, tendrá que cooperar. ¿No? No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Día de pago! 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 ¿Hay rastro de Matrix? No, señor. Solo estos cadáveres. ¿Cree que habrá algo más, señor? Si está vivo, soldado, habrá mucho más. Sal y se ocupará de que tomes el avión. Enríquez se quedará contigo para asegurarse de que despegas. Si no recibo noticias de ellos, di adiós a tu hija. ¿Cuánto te pagan, Bennett? Me ofrecieron 100.000 dólares. ¿Quieres que te diga una cosa? Cuando supe que se trataba de ti, dije que lo haría gratis. Ya quieto. Volveré, Bennett. John, te estaré esperando. Vamos. Se nos está haciendo tarde. Así que usted y Bennett se conocieron en el ejército, ¿eh? Enríquez y yo también estuvimos juntos. No hay como ser viejos compañeros de guerra. Bueno, que tengan un buen viaje. Cuídese. Ah, y tenga. Tómese unas cervezas en Valverde Mayor. Eso nos dará más tiempo para estar con su hija. Eres muy ocurrente, Sally. Me gustas. Por eso a ti te mataré el último. Se marcha. Adiós. Buen viaje. Buen viaje. Primera clase, 7A. Su asiento es el 7B, señor. ¿Equipaje de mano? Este. Abre la boca otra vez y te la acoso a tiros. Abre el servicio. Gracias. ¿Me da un amante y una almohada? Por favor. Enseguir. Abre el servicio. Abre el pasajero, se les ponemos a despegar. Asegúrense de que todo su equipaje de mano está bien colocado en el compartimento superior. Comprueben que sus cinturones están bien abrochados y no fumen hasta que se haya apagado la luz indicadora. Cuando alcancemos nuestra velocidad de crucero, les ofreceremos refrescos y posteriormente les será servida la seda. A continuación, se exhibirá una pelita. Mis compañeros y yo despejaremos durante el viaje procurando que les resulte lo más agradable posible. Gracias por su atención. Perdón, ¿cuánto dura el vuelo? Aterrizaremos exactamente dentro de once horas. Gracias. Y hágame un favor. No molestie a mi amigo, está muerto de cansancio. Perdón. Gracias. Señor, durante el despegue debe permanecer sentado. Estoy mareando. Perdón. ¡Gracias! 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 El pájaro ha volado. La carga está a vos. Puedes ir al punto de entrega. Sí. Gracias, Ali. El asunto va por el buen camino. Con un poco de suerte, Hoy será mi último día de ciudadano normal. Tu padre parece estar cooperando. Pronto estarás otra vez con él. ¿No estás muy contenta? Más lo estaré cuando vea que te rompe la cara. Llévatela. Soy Cindy. Han cancelado mi vuelo de las 7.40 a Vancouver. ¿Así que llenamos juntos? Sí. Yo también podría acostarme pronto. Bueno, mejor lo dejamos para otra vez. Parece enfadado. Sí, bueno, lo mismo digo. De acuerdo, te llamaré pronto. Adiós. Colisión entre el trabajo y el amor, ¿eh? Creo que necesitas compañía. No la necesito. Seguro que las chicas como tú conocen muchos hombres agradables en los aeropuertos. Oiga, ¿no comprende que me está molestando? Así que lárguete. Vámonos, te pones así. Vámonos. éENTE. Vámonos. émente. Gracias por ver el video. ¡Eh! ¡Eh, espera! Te aseguro que lo pasarás muy bien conmigo. No me interesa. No sabes lo que te pierdes. Yo diría que una pesadilla hace el favor de dejarme en paz. ¡Puta de mierda! ¡No se mueva! No voy a hacerle daño. Éstese a un lado. Ha dicho que no me mueva. A un lado. Suba al coche. Haga exactamente lo que le digas. Oiga, tengo una clase de karate a las siete y media y no puedo ayudarle. No llegará a tiempo. Sígale. No sabía que él iba a decir eso. No se ofenda por la pregunta, pero... ¿Me va a matar o algo? No. ¿Cómo es lógico? No me lo iba a decir. Se lo diría. ¿En serio? De verdad. Que no se le escape. ¡Acelere! Muy bien. ¿Me va a decir a qué viene todo esto? Un hombre en quien con pie durante años quiere matarme. Es comprensible. Yo le conozco hace cinco minutos y también quisiera matarle. Un hombre en quien con pie durante años quiere matarle. Un hombre en quien con pie durante años quiere matarle. Un hombre en quien con pie durante años quiere matarle. Un hombre en quien con pie durante años quiere matarle. Un hombre en quien con pie durante años quiere matarle. Un hombre en quien con pie durante años quiere matarle. Un hombre en quien con pie durante años. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Aaah! 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 ¿Estás herida? Creo que estoy muerta. Estás perfecta. Espérame. Sí. ¿Dónde está Jenny? ¡Vete a la mierda! ¡No te oigo! ¡Lo diré más fuerte que te den por culo! ¡Sally, tu lealtad es conmovedora! ¡Pero ahora no es lo más importante en tu vida! ¡Lo más importante es la gravedad! ¡Te recuerdo, Sally! ¡Que este es mi brazo débil! ¡No me matarás, Matrix! ¡Me necesitas para encontrar a tu hija! ¿Dónde está? ¡No lo sé, pero lo sabe Cook! ¡Te llevaré donde tenemos que encontrarnos! ¡No me llevarás! ¡¿Por qué no?! ¡Porque sé dónde está! ¡Ah! 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 ¿Te acuerdas que prometí matarte el último? ¡Es verdad! ¡Lo prometiste! ¡Te engañé! ¡Ah! ¿Te has quedado sin coche? ¡Ya tengo coche! ¡Ya tengo coche! ¿Qué has hecho con Sally? ¡Lo solté! ¡Vámonos! Siento haberte metido en esto. ¿Por qué no me cuentas de qué va? Va de Jenny. ¿Esta es tu hija? La están utilizando para obligarme a hacer un trabajo. Si no la encuentro enseguida, la matan. ¿Pero has hecho el trabajo? No. La iban a matar, lo hiciera o no. Mi única posibilidad es encontrarla antes de que descubran lo que estoy haciendo. Lo único que me importa ahora es Jenny. Vamos. Baja. Aquí quieta. Vamos. çıkarado. Cortar. changes с un giro medio. Voy a reciclar ve Rev... En el lumière... ¿Qué estás haciendo? Ayudarte a recuperarla. Mira los cajones. ¡Suscríbete al canal! Recuerda, lo has pasado bien, González. Abre la puerta. Vuelve. Vamos a ver. Sí. ¿Dónde está Salid? En la ducha. ¿Quién eres? Del servicio. Abre la puerta. Déjame pasar. ¡Eh, Salid! ¿Tienes miedo, cabrón? Haces bien, porque este boina verde te va a dejar para los tigres. Yo desayuno boinas verdes y ahora tengo hambre. No me puedo creer tan y tan menos. Vas a morir, cerdo. Vas a morir tú, cerdo. Estos tíos comen demasiada carne. ¿Dónde está Jimmy? Cook. Vamos. Este debe ser su coche. Mira la guantera. Me parece que he encontrado algo. Mira. ¿Qué es esto? La Coastal es un depósito de combustible. ¿Para quién? ¿Las líneas aéreas? Suele servir a aviones particulares. ¿Estás segura? Me estoy sacando la licencia de piloto y mi instructor compra aquí el combustible. En la calle Redondo hay muchos almacenes. Ahí os debe guardar un avión allí. Vamos. Nos llevaremos el coche de Cook. Él ya no lo necesita. Aquí es. Empresas Patri. Empresas Patri. Creo que aquí fue donde estuve esta tarde. Entra por ahí y espera, mi señor. Muy bien. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 ¿Vamos al avión? Aún no ¿Dónde vas? De compras ¿Te compras? ¡No, no, no! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Parece que les hemos gustado. Creo que sí. ¿Qué coño ha sido esto? ¿Dónde aprendiste a utilizarlo? Leí las instrucciones. ¿Cuándo calculas que llegará Matrix a Valverde? Dentro de dos horas. ¿Tú crees que nos causará algún tipo de problema? Hará exactamente lo que se le diga. Mientras crea que le devolveremos a su hija. ¿Qué? 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 Esperemos que sepa pilotarlo. Esperemos que sepa pilotarlo. ¿Qué? No. No es un avión, es una canoa con alas. Pues entra y empiece a remar. ¡Venga, date prisa! Ya voy, ya voy, ya voy. ¡Dios mío, este chisme tiene más años que yo! ¡Vamos! ¡No tiene pantalla de datos! ¡Yo he aprendido con un Cerna! ¡Date prisa! A ver si puedo. ¡No! ¡Estúpido! ¡Vuelo, te destrozo! ¡Siempre es un defecto! ¡Vuelo! ¡No! ¡No! ¡Vamos a pegarle! Lo conseguimos. Lo conseguimos. ¡Caray! Bien hecho. Gracias. ¿Matrix? Llame al edificio federal. Se ocupe en todos los canales de policía, de tierra y aire en la zona. ¿Qué cree que va a ocurrir? La Tercera Guerra Mundial. Repito. Aquí Whisky Rayo X 448 para el general Kirby. Es urgente. Responda. Atención, avión no identificado. Le habla la guardia costera. Está sobrevolando el campo de tiro de San Miguel. Es una zona de acceso prohibido. Cambie de rumbo o lo obligaremos a aterrizar. ¡Conteste! Repito. Es urgente. Llamen al general Franklin Kirby. Primero, cambie de ruta o cobre el riesgo de ser abatido. ¡Conteste! En esta zona disparan sin preguntar. Todos los aviones la evitan como si fuera la peste. ¿Puedes evitar el radar? El marino no. A lo mejor si me acerco mucho al agua, las olas nos camuflan. Pues baja. Sí. Hazlo. Agárrate. Lo hemos perdido, señor. Saludo. 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 Cortar el cuello a una niña es como cortar mantequilla. Cortar, guarda ese cuchillo y cierra la boca. Me encanta oír a tus soldaditos haciéndose los matones. Me dan risa. Si Matrix estuviera aquí, él también se reiría. Bennett, mis soldados son patriotas. Tus soldados no son nada. Matrix y yo acabaríamos con todos ellos. En un abrir y cerrar de ojos, recuérdalo. ¿Estás intentando asustarme? No hace falta intentarlo. Cuando Matrix termine el trabajo, volverá por su hija. Que la encuentre viva o muerta, dará lo mismo. Después irá por ti. Para protegerte de él, solo me tienes a mí. ¿A mí? Tú eres el que tienes miedo, Bennett. Sí, le tienes miedo a Matrix. Por supuesto. No soy imbécil. Pero yo tengo una ventaja. Tengo a su hija. ¿Es eso? ¿Es eso? Améritas, este es el sitio más solitario que encontraremos. Bien. Vamos. Vámonos. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No estaba en el avión. Gracias. Hola, ¿qué tal? No. 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 Comando. Repito, comando. Aquí, Whisky Rayo X 448. Mensaje urgente de prioridad para el general Franklin Kirby. Repito, general Franklin Kirby. ¿General Kirby? Venga enseguida, señor. Tenemos un mensaje en el teletipo. ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No soy papá! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡John, esto es fantástico! ¡Como en los viejos tiempos! ¿Qué se siente cuando uno va a morir, John? ¡John, eres hombre muerto! ¡Una mierda! ¡John! ¡No va a ser un tiro entre los ojos! ¡Va a ser un tiro entre los huevos! ¡Suelta un poco de vapor! ¡Vení! ¡Papá! ¡Suelta un poco de vapor! ¡Vení! ¡Papá! ¡Sí! ¡Vamos! ... ¡Vamos, adelante! ¿Dejaste algo para nosotros? ¡Cadáveres! Quisiera que organizaras otra vez tu unidad, John. Nos gustaría que volvieras. Esta ha sido la última vez. ¡Hasta la próxima! 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 Gracias por ver el video.